Buenas noches de esta noche, aquí este 4.0 presentando otro episodio mas de SPORT Si ya tengas ganas, la verdad tuve, ay miren los ojos, los ojos La verdad este tuve un poco de problemitas en subir SPORT ya que el programa que tengo se podría decir Me trae muchos fallos entonces se me borraba todo Este personaje en si no es con el que iniciamos, intenté de recrear mas o menos Tiene el mismo nombre, tiene basicamente lo mismo Es Calacua, el mundo se llama Garque que viene siendo lo mismo Recreé todo el mundo, lo que paso es que al abrirlo me viene un error de Windows Y me lo cierra entonces a un alato andar haciendo eso Pero aquí andamos, yo no me rindo, detallitos así me van a parar Venga, bueno pues, le damos click aquí, toma Historia, como pueden ver si quieren fijarse es muy distinta Este, a la que en verdad fue, no? Lo hice a la rapida, la verdad no me dedique a nada Lo que si me dedique fue a conseguir las cosas Tenemos las mismas cosas exactamente, conseguimos los 10, digo así, los 6 Entonces venga, a darle patas a esta cosa Finalizaste esta Madre mía, esta zona pues se podría decir Este dije como un estado más o menos, no se pues Ay que feo, que feo Que feo eres Ay no, 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 no Venga, que tenemos que hacer aquí, la verdad es un editor un poco complicado, debo admitirlo No estoy acostumbrado a usar editores así, le quitamos todo esto, todo esto no se necesita Incluso este tampoco La cosa es, miren, se podemos mover y se puede hacer así Está muy chulo el editor, lo debo decirlo, lo admito Dios santo Nomás que pues uno toca este, hallarle Porque si no, pues, pela Este Vamos a ponerte los ojos, así mero Así te ves como muy rudo, muy de, te voy a matar Vamos a salir así Y colocamos patas Patas, 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 pa' todos Ay no, 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 que feo, que feo Podrían ser incluso Algo así Una especie muy rara Esto sería A ver, a ver, a ver Que la verdad no, no tengo una idea bien de como lo voy a hacer Pero Ah, te ves chido, te ves chido Nomás, deja Te hago un poco esto Ah Patas largas Como sea así Muy maniático Ala, ya estás Así me gustaste, así te quedas Te parezca o no Tienes Que feo, o sea, es que está feo Dios santo Me podría poner otras incluso Otras como por acá Pero nada, eso ya no Venga, entonces te vamos a pintar Como ven, es un nuevo editor totalmente Vamos a colocarlo Para los que no les gustan los colores Se pueden ir acá Y editar Como puede ser esto Que lo que hay en gris, pues gris está Ahí está Yo, este Se ve muy maniático Así que vamos a ponerlo maniático Vamos a colocarle un rojo Acá bien Violador Rojo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chaval Que te ves de lujo Esto Más o menos así Muy bonito Y esto Te colocamos un Naranja ¿Se puede? Nada mal Nada mal Todo extraño Extravagante Vale, vale Me parece bien Vamos acá Ven Tiene la misma descripción Todo lo mismo Lo recreé Hermoso Te hace llamar Querni Madre mía Es que estás horrible Arqueador Eres un arqueador Disculpen el micrófono De verdad Tengo que Acostumbrarme A ponerlo en cierto modo Porque Haga un Suena horrible La idea es que no pase aire Por ahí Y pues Cuesta Arqueador Descripción Tiene Un arco Que lo Madre mía Que lo Singulariza Una carita Ahí estamos ¿Por qué el arco? Vean esto Es un arcazo Marca Dios Oh, que tiene pegadas las piernas Madre mía Yo ya tengo ganas de ver Cómo va a caminar Que me voy Voy a pillar en risa Venga Ala Venga Es que estás feo Madre mía Madre mía Pero Ala Criatura Stage Estación Ah, es estación De verdad Estación Estación de Criaturas Vean Aquí hay un tipo Conejo Un Un pejalagardo No sé Madre mía Que feo Creo que le tengo que subir el sonido La verdad No sé muy bien Cómo se escuche Lo que pasa es que antes Se utiliza Uy Antes Disculpe Antes Escuchaba Este Cómo decirlo Ahorita Dice Estás Beijing No sé No sé qué Un nuevo día Y tú Dominar Serás Un nuevo depredador del mundo Bla, bla, bla Ay, qué malo soy en el English English Bienvenido A la isla O algo así Ah, ahora eres una criatura No sé qué No sé qué No sé qué La idea A la misma Conseguir el DNA O el ADN Como lo quieran decir Este para llenar esta barra ¿Qué se tiene que hacer? En mi caso soy depredador Tengo que ir a matar gente O cantarles O bailarles Cosas que Para mí no me va Entonces Con esto Podemos matar Cantar Matar Cantar Primero Vamos a ir A matar Obviamente Yo no soy de Jugármela Es que Que feo ¿Cómo caminas? A ver Madre mía Madre mía Venga ¿Qué iba a hacer? Ahorita iba a hacer algo Ya se me olvidó Vale Que no pasa nada Vamos a ver A quién nos encontramos Por acá ¡Hola! Ya llegué Ah, pues les iba a ir No, sí Ya nada Venga Ya está Aquí Hay estos Que se llaman Tunk Vamos Dicen ¿Qué es esto? Vas a encontrar Una nueva especie ¿La quieres hacer amiga? ¿Estás listo para ¿Sabe qué? Bueno Leílo primero Eso cuenta ¿No? Ah, lo vamos a matar Obviamente Soy un depredador Ah 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 Este Para hacer esto Bien le pueden picar a Luna Ahí estamos O Picarle Queclearle En el Icono Dice Has ganado Eres el victorioso ¿Sabe qué? Spoiler Ja Y Para curarte la vida Que tenemos 8 Comes De los cadáveres Que hay Estas cositas Que brillan Son Partes Que te pueden Servir Para acomodarle Al mono ¿No? Las partes La verdad Son muy necesarias En cuanto a patas Corren más Puedes Incluso Planear No se puede volar Ah Pues Puedes pegar Mucho más recio Tener nuevas habilidades Cosas así ¿No? Este Para los que no sepan Esta parte De acá Te indican Las misiones Y acá Lo que debes de coleccionar ¿No? Este Estoy buscando A los demás Claro No veo ninguno Y ya te vi Ya te vi Ya ¿Vieron? Esa es una habilidad Por tener las patas Tengo entendido Que grandes No estoy muy entendido Ya que a veces Le he puesto patas De otro tipo Y De plano No puedo hacer eso Pero ahorita Pues si podemos Hay que aprovechar Entonces miren En la misión Falta uno Y vamos a ir por Ese Me pase Me pase Me recargo en todo Igual Esto se puede mover Con las teclas O dándole click Viene siendo La verdad Lo mismo Me gusta más Conducirlo con la tecla Y la cámara Es con el click derecho Venga Quebratelo Ahí estamos Venga Llegale Ahí hay Yo decía Ahí hay unos feos Y es mi bando Toma Ahí está la misión Y nos dan DNA La verdad Esta ¿Cómo se puede decir? Esta estación Es muy De cierta forma Tedioso Pero La verdad Es la que más me gusta Por la creación Del personaje ¿No? Está muy Muy chula La verdad Pero pues Si tarda Uno Bueno Imagínense En llegar hasta acá Aquí Estos alfa Dan Objetos Vamos a matarlo No sé a dónde va Esta cosa La verdad Que Me quedé Flipando A dónde iba Y Venga A matar Tienen más vida Obviamente Y pegan mucho más duro ¿No? Ala Quebratelo Los cuernos Tengo entendido Que sirve para que pegues más Pero no No sé Lo que más influye Son las garras Ven Nos dieron unas Manos Unas manos Exactamente Que este Arqueador Va a quedar Chulísimo ¿Eh? Se los digo en serio A ver ¿Algún alfa? No Venga Ala Ya está Ah Ya me acordé Que iba a ser hace rato No más Mato a estos dos Y ya estamos ¿No? Venga No huyas No huyas Ahorita vamos a por él A por él Va ¿Cómo camine? ¿Cómo camine? En serio Venga Ala No me importa Que vayas con el otro bando No les interesas ¿Entiende? No les interesa Esas Y ya estamos A ver A ver A ver No dejé algún regalito Por aquí Y se puede alejar La cámara Con Miren Acá hay una Cosa de esas Este Con la rueda del ratón O igual Si Tienen Teclado Este No La De esta La laptop Le dan como si fueran A Ampliar una imagen Y de ahí Lo que tienen que hacer es Darle hacia abajo O sea Se hace así Y luego así Algo Algo extraño Debo decirlo Este Pues hay que comer La barra De Aquí es de comida Obviamente Como ahí lo dice Hunger Este Pues tienen que comer Si no Si no se les va a bajar Y valiendo Madre ¿No? Ala ¿Qué va a ser? Setting No, no, no Antes que nada Antes que nada Lo vamos a grabar Porque aquí Se llama Varias veces Que uno Se pone a hacer esto Y no lo graba Y valió Ahí sí que valió Setting Audio Vamos a subirlo Como por aquí Me parece bien Todo Este Les decía Antes Lo que pasaba Era que El micrófono Que tenía Era la laptop Entonces Lato Lato No laptop No laptop Es laptop Madre mía Este sonaba muy muy despacio De mi voz Entonces tendría que bajar Todos los sonidos Para que se escuchara bien Pero con ese micrófono Creo que se me escucha Perfectamente Y no tengo problema Me parece un poodle Un poodle Madre mía Cada vez Bichos más raros Ala Come, 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 come Ya está Vamos a por eso No te preocupes Algún alfa Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Alfa Eres el líder Toma Toma chaval Que pillas de una forma Que no está escrito Toma 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 Nos dieron un Es un tipo Bueno Como Como escribirlo Cuando vas Y le cantas A los demás Eso te sirve Para que tengas Encanto Así se llama Se llama Encanto Lo que viene Lo que viene Siendo Una Estúpida Mosca No, no Una estúpida Mosca No Sino que Tengo una mosca Acá en la cara Y me trae Loco Este Les decía Son diferentes habilidades Que te dan Imbécil Pégale Y cada una Pues tiene su Encanto Justamente ¿No? Entonces Pues toca Conseguir muchas Partes Y ir creando El personaje Se hace Más grande Estamos Un cerebro Un cerebro Más grande Dice Vaya Poder Vaya No, no sé Poder Estás A un pequeño Paso De tu Primero Paso Al siguiente Algo así Tú Tienes la habilidad Bla, 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 bla No entiendo nada Perdóname Ahí sí Ah, ah, ah Ya, ya, ya Miren Bueno, vamos Y Para que se den una idea De lo que van a ser Los siguientes episodios Más o menos Que tenemos que ir a Romper Jetas A todos lados ¿No? Entonces uno va con este Pero va en buena onda Acá Bueno, contigo Pues ya se vino para acá Y le cantas Este Tienes que Ganarles Cosa que Se me olvidó Es que No, no lo voy a ganar Ni de chiste Venga, ala Pues es que ¿Cómo hacerlo? ¿Algún alfa? Este es alfa Ahora ya está Es que lo que pasa Es que casi siempre Al principio Uno se pone a cantar Para tener aliados Y esos mismos aliados Este Hacer lo que viene siendo Alianza Y aquí se indica Tu alianza Entonces Tú vas para un lado Y el que está aquí Te sigue Es una buena técnica Para ir a matar gente La verdad Pero por el momento Pues ni como hacerle Ya que No tengo amigos No tengo amigos No tengo amigos Ahora vamos a la casa Ok Esa bola Es para El strike Es golpe Cada Golpe que des Te lo vas a Reventar De una forma De una forma Que no está Ni escrita Ni hablada Alá Vamos para allá Vamos para allá Para Pa 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 Para pa pa Ya tenemos 196 Venga 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 Bueno Ahí hay huevos Madre mía Este Bueno Pues chicos Aquí vamos a terminar El episodio de hoy Ya pasamos a la siguiente Estación En el siguiente Vamos a A este Pues a seguirle No A matar Y a todo eso A destrozar Triturar Etcétera Este Otra cosa En ningún capítulo El personaje va a ser igual Siempre lo cambiaré Siempre lo voy a cambiar Porque estar con el mismo personaje Es un tanto aburrido Lo que si sería Sería tal vez la forma O cierta cosa Que se le quedaría O el color El nombre No Nada así Entonces Espero y les haya gustado Recuerden darle like Si les gustó el video Suscribirse Para seguir viendo mis videos Este Según yo estaré subiendo más Sobre sport Este micrófono En serio Está muy bonito Y todo Pero el aire Le entra Y ya valió Este Pues nada Recuerden comentar Alguna opinión O juego que quieran Que suba Estoy atento A todos los comentarios En serio Este Pues nada Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense Sayonara